Hola, hoy quiero compartir con ustedes la preparación de un té de café. El té de café se realiza con las cáscaras del fruto del café. Estas cáscaras se secan, se esterilizan y quedan listas para preparar un delicioso té de café. Para la preparación del té de café vamos a necesitar aproximadamente entre 5 y 7 gramos de cáscara de café. Entonces, con una cuchara sopera yo mido y más o menos dos cucharadas soperas llenas hacen 6 gramos. Entonces con eso es suficiente para preparar un delicioso té de café. Esta preparación la vamos a hacer en este método que es una prensa francesa. Entonces, vertimos los 6 gramos de té de café y... y vertimos aproximadamente lo de una taza, que son aproximadamente 200 gramos de agua. Agua hirviendo para hacer la extracción del té. Dejamos esto de la infusión 5 minutos. Bueno, luego que han pasado los 5 a 7 minutos aproximadamente, lo que hacemos es colar el té. Entonces, aprovechando que tengo la prensa francesa, voy a hacerle un poquito aquí de movimientos como para terminar de extraer. Y la misma prensa francesa, pues como trae un filtrico, pues puede uno colar el té fácilmente. Si usted no tiene en su casa una gramera, si no tiene una prensa francesa, usted puede preparar este té simplemente echando las cascaritas en el pocillo y lo cuela después con un coladorcito normal. Y te da exactamente igual de rico el té de café. También se puede preparar en frío y se puede hacer limonada de té de café o se pueden hacer otras preparaciones con otros sabores. Añadiéndole de pronto, no sé, maracuyá, mora o algunos otros sabores también. Queda muy rico el té de café frío. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal para más información sobre el café y otras cositas.